¿Por qué? ¿Soy y dos? ¿Por qué? ¿En qué? ¿En qué? La bolsilla no hay en contra de nada ¿Qué hay en contra, Loco? ¿Qué hay en contra de nada? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, ¡aplausos! ¡De puta madre! ¡Esto es! ¡Esto es lo que quiero! ¡Batalla! ¡Esto es! ¡Me da fe de batalla, ¿no? Buenas chicos, soy Chevy, los primeros bienvenidos a todos y a los participantes. Podéis pedir agua ahí en la barra. Para todos los participantes. Todos también que sentimos mucho la de la segunda mitad de los premios, pero bueno, los ordenaremos después del campe. Y nada, Fuentes, cuando queráis. No, no, no. Fuentes, a la de una, a la de dos, a la de seis. ¡Arcopón! ¡Arcopón, pelato de batalla!